Por ese momento, el propósito era entregarlo. Jesús, por su parte, sabía que mi padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvió. Entonces, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se tomó la toalla de la cintura. Jesús, por su parte, echó agua en el recipiente y se puso a lavar los pies de su juicio. Luego, se los dejaba colinando a ella. ¿Cuándo llegó a Simón Pedro? ¿Cuándo llegó a Simón Pedro? Maestro, tú no vas a lavar las pies a mí. Pedro, no comprendes lo que estoy haciendo, pero más tarde lo comprenderás. Pero es que, señor, yo no puedo dejar que tú me laves las pies a mí. Si no te laves los pies, no podrás estar conmigo. Entonces, señor, lámame las manos y la cabeza. Hijo, el que se ha lavado no necesita más que avance a los pies, porque usted está lindo, aunque no todos. Jesús sabía quién te iba a entregar. Por eso, hijo, no todos ustedes están libres. Gracias. 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 ¿Comprende lo que han hecho? ¿Comprende lo que han hecho? Pues, Dios siendo su maestro y su señor Ustedes me llaman así, pues lo hacen bien Porque lo soy Pues yo siendo su maestro Le he lavado a los mujeres Para que ustedes vayan a hacerlo unos a otros